La educación es mucho más que sumas y restas. No se queda confinada dentro de las aulas. La formación de seres humanos críticos, libres y honorables es responsabilidad de todos. Se requiere de una comunidad entera para formar un niño. Y esta formación, integral bilingüe y bicultural, es un compromiso que The American School Foundation ha hecho con Guadalajara desde hace 108 años. Este es una escuela totalmente bilingüe, así que todos los estudiantes traen su literatura española, su historia mexicana, y todos estos beneficios culturales a las clases de inglés, y viceversa. A los alumnos les da oportunidades de crecimiento, les da valores, les otorga el sentido de la familia, de estar siempre juntos, unidos, ver por los demás. Y así, la escuela americana embrasa ese respeto a todos, comprensión a personas que son diferentes, y solo les gusta por quiénes son. También lo particular me enseñó acerca de la diversidad, acerca de ser abiertos a otras culturas y otras formas de pensar. Preparing our students to be productive, happy, engaged, committed citizens. Our end result is students who graduate, and students who come to school every day, receiving the best education that they can. Desde nursery hasta los que salen de la preparatoria, tienen esas ganas de hacer algo por los demás. Ya que sean grandes, ellos saben que pueden hablar, que son críticos, y que lo que digan importa. Y estos niños son pensadores críticos, y también son abiertos, y están acostumbrados a lidar con otras culturas. Todos trabajando en la misma página, para crear un futuro más brillo para nuestros niños y para nuestra sociedad. Mis mejores amigas y amigos hasta la fecha son con quienes estuve aquí estudiando. And we take that seriously and as a responsibility that if we see important good things happening here, we want to share that. And we keep students here because we believe that they have the potential for greatness. Great purposeful learners, critical thinkers, effective communicators, and most importantly, community contributors. Nos preocupamos por potenciar la capacidad de tus hijos e hijas en un modelo educativo de inmersión bilingüe que los preparará para alcanzar sus metas en cualquier lugar del mundo. Hijos Felices, Familias Unidas, The American School Foundation of Guadalajara, AAC, una comunidad con excelencia académica internacional que trabaja unida para lograr la formación integral de seres humanos profesionales, nobles y comprometidos.